Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de las enfermedades cardíacas. Eso es muy importante. Toda vez que han aumentado bastante. Aquí en México. Se estima que más del 12% de la población, esta es la causa, esta es la consecuencia, ¿no? 12% de la población tiene niveles altos de colesterol lipoproteico de baja intensidad. Está por arriba de los 190 miligramos por decilitro. Bueno, lo recomendable es menor a 130 miligramos por decilitro. Entonces, pues cada año hay bastantes personas que fallecen por problemas cardiovasculares. Es en relación con el colesterol elevado, gracias. Pues que sí, están elevadas y por lo tanto buscan un sitio, un acomodo en nuestro organismo y pues se alojan en las venas, en las arterias. Entonces, hay colesterol elevadas. Entonces, hay colesterol elevado. Bueno, está presente casi en la mitad de la población de México. Esto es de acuerdo a la más reciente encuesta nacional de salud. La situación es que en estas encuestas se muestra una tendencia ascendente. Sigue subiendo. Sobre todo en el rango de la gente joven, de entre 20 y 29 años, a ir ascendiendo. Es preocupante. Porque el colesterol alto, hipercolesterolemia, así se llama, es el principal antecedente de infarto del miocardio. Fíjense, esto es importantísimo, ¿no? Muy importante. El colesterol elevado es el principal antecedente de infartos al miocardio, infartos cardíacos. Hay que ver los factores, hay que analizarlos para poder, pues, combatirlos, claro. Hay que preverlo. Hay que resolver antes. Entre los principales factores de riesgo, pues, están la obesidad. La falta de actividad física. La diabetes. Claro, lo que mencionamos. Altos niveles de colesterol. Bueno, ahí se detalla en este estudio, en esta encuesta, que en nuestro país las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en adultos. Bueno, esto nos lleva realmente a tomar medidas, ¿no? Se calcula que 15% de los mexicanos, pues, ya tienen que modificar su estilo de vida. Hay que reducir la concentración de colesterol malo. Ya sabemos que afecta al hígado, a los tejidos y a otros órganos del cuerpo. Entonces, son millones las personas que fallecen a nivel mundial, no solamente en nuestro país. Esto es debido a una enfermedad cardiovascular. Hay que asociar, ¿no?, cardiovascular, corazón y lo que es la circulación, los tubos, ¿no?, de irrigación, venas, arterias y demás, ¿no? Bueno, entonces, pues, si se suspende la circulación sanguínea, es cuando vienen este tipo de situaciones graves, ¿no?, difíciles. En términos generales, en nuestro país, tenemos un elevado índice de colesterol malo. Y del bueno casi no tenemos, porque también hay colesterol que da beneficio y, claro, que perjudica, ¿no?, desde que estamos platicando el día de hoy. Entonces, al estar elevado el colesterol malo, pues, las probabilidades de sufrir infarto son probables, o muy probables. Bien, junto a estos factores también le da juego un papel fundamental. Porque si incrementa más esta sustancia, decimos, a cierta edad nuestro metabolismo es más lento, o sea, el aprovechamiento. A cierta edad, pues, tendría que ser a partir de los 40 años. Ahí sí el metabolismo se hace más lento. Y entre otras consecuencias, hay mayor cantidad de colesterol libre circulante, ¿no?, que en el sistema circulatorio, o sea, moviéndose. Claro, dejan de moverse y ahí está el problema. Es demasiado, entonces empieza a untar, a embarrar en las paredes. Entonces, el sistema circulatorio, de las venas, de las arterias, pues, entonces, se reduce el diámetro hasta que, cuando ocurre un accidente, que llamamos cerebrovascular, o infarto, isquemia, bueno, ya hubo una alteración, una suspensión, una suspensión, una ruptura en el sistema circulatorio. Y ahí sería donde se presentan, pues, los problemas. Ahora, ¿cómo puedo saber si tengo colesterol? Bueno, hay que hacerse una prueba, ¿no?, de gabinete. Así no más, ¿no? Hay gente que tiene elevados niveles de colesterol y no presentan síntomas, ninguno. Bueno, algunos mareos, algún zumbido de oídos, algo así, que no la alarma la persona, no la alerta, no la hace tomar conciencia. Bueno, hay que recordar que los niveles altos de colesterol, pues, van a repercutir en varios sistemas. Bueno, sobre todo, en el endotelial. O sea, endotelial es el recubrimiento interno de venas y arterias, el recubrimiento. Entonces, es por esta razón que la enfermedad cardiovascular se detecta hasta que se presenta un infarto, una embolia o un problema vascular periférico. ¿Sí? Decimos tarde. Bueno, no que estén tarde, pero sí, ya muy avanzada la tarde. Entonces, las enfermedades cardiovasculares son aquellas condiciones que van a afectar, pues, la estructura, ¿verdad?, el funcionamiento. O sea, su estructura, su funcionamiento del corazón. Y esto forma parte de las enfermedades más comunes en México. Vamos a conocer más acerca de ellas. Y, claro, esto nos puede orientar claramente cómo tomar acciones preventivas. Ahora, pues, a lo mejor conocemos algunas. Pero son varias las enfermedades cardiovasculares, son múltiples. Y afectan a diferentes partes del sistema. Vamos a ver algunas. Porque sí tenemos que elaborar una fórmula para... Sí, es quizá el término ambiguo, vago, eso de enfermedades cardiovasculares, porque se engloba a varias, ¿no? Pero, bueno, lo que podemos decir es que tenemos que tonificar nuestro corazón y nuestro sistema circulatorio para estar anticipándonos antes de que se presente un problema cuando ya hay pequeñas señales. Entonces, pues, vamos a abordar enfermedades cardiovasculares para analizarlas, por ejemplo, las arritmias. Hay que recordar que el corazón es un órgano increíble. Late a un ritmo controlado alrededor de 60, 100 veces por minuto. Esto, si lo traducimos, significa 100.000 latidos al día. Hay ocasiones en que el corazón no lleva este ritmo de forma regular. Es entonces cuando se está hablando de arritmias. Las arritmias pueden producir irregularidades en el ritmo cardíaco, en su cadencia, en su frecuencia. Puede ser un latido muy lento o muy rápido. Ese es un padecimiento que también tenemos que atender porque, pues, eso no está bien. Tiene que ir regularmente el ritmo. No puede ir acelerado, no puede ir lento. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando en la digestión, pues, ese tipo de movimientos peristálticos son rápidos? Eso es lo que va haciendo transitar los alimentos, ¿no? Pues, si es rápido, nos da diarrea. Tenemos diarrea. Nos debilitamos. Nos deshidratamos. En fin, de buena digestión porque no hay tiempo. Cuando ese movimiento peristáltico es lento, ¿qué pasa con el contenido digestivo? Hay estreñimiento, ¿no? Hay dureza, hay sequedad en las heces. Quiere decir que el ritmo bajo acá se están desplazando los alimentos. Pues, es irregular, no conviene. Pasa lo mismo con la circulación. El corazón va marcando el ritmo. El empuje. El movimiento de circulación. De ida y retorno. Si hay arritmia y va muy rápido, bueno, hay disturbio, ¿no? Va lento igual. Por eso es que tenemos que corregir eso. Puede haber arteriopatía coronaria. Es una enfermedad vascular común, pero quizá han escuchado de ella. Entonces se trata del endurecimiento de la arteria. Esa arteria que da el oxígeno vital y los nutrientes al corazón. También se la conoce como aterosclerosis. También puede haber insuficiencia cardíaca, ¿no? Bueno, también no se escucha aterrador, ¿no? No está significando que el corazón se ha detenido, que ha dejado de funcionar. Más bien significa insuficiencia. Bueno, no es suficiente. El corazón no bombea tanto como debería. O sea, va muy lento, muy despacito. Bombea, pues, de esa manera, ¿no? Con insuficiencia. Eso ocasiona retención de agua y de sal. O sea, nos hinchamos, sobre todo de los pies. Es una insuficiencia cardíaca. Nos inflamamos. Nos falta aire. Eso refiere a la gente que lo padece, ¿no? Cuando tiene insuficiencia cardíaca. Entonces lo que tenemos que hacer es, nuevamente, tonificarlo. Que tenga fuerza suficiente. Tenga el poder que se necesita para ese trabajo tan extraordinario que tiene que hacer. Hay a veces problemas con las várbulas, ¿no? Várbulopatías cardíacas que tienen afecciones, ¿no? Por ejemplo, cuando prolapsa la várbula mitral. Bueno, la várbula que se encuentra que se encuentra entre la cavidad izquierda superior y la inferior, pues, no logra cerrarse. Igual hay otras, ¿no? Hay insuficiencia de la várbula mitral también. Cuando la várbula nos está cerrando. Deja una ligera brecha que causa que la sangre, pues, vuelva a su corazón. Afección cardíaca congénita, bueno. Es un defecto ya sea en la estructura o en los vasos sanguíneos. Se genera antes del nacimiento, ¿no? Bueno. A veces los síntomas pueden aparecer durante la niñez. Pero ¿qué creen? Que en muchos casos hay que estar al pendiente. Se manifiestan hasta la etapa adulta. Sí, ni sabíamos, ¿verdad? Nada nos avisaban. Y de pronto ya aparecen ese tipo de afecciones cardíacas congénitas que ya están manifestándose, ¿no? En la etapa adulta. Puede también incluirse las miocardiopatías. Son enfermedades del músculo cardíaco. Las personas con estas condiciones tienen corazones más grandes más gruesos más rígidos más allá de lo normal, ¿no? Eso provoca que el corazón pues no esté bombeando sangre adecuadamente. Hay que tratarlo porque puede empeorar con el tiempo. No lo podemos dejar para después. A veces también se parece eso es lo que se llama pericarditis. Pericarditis es una condición que tristemente ya no es tan rara. O sea, el revestimiento que envuelve al corazón la envoltura pues se inflama. Aparece a causa de una infección. entonces por lo tanto tenemos que incluir aquí nuestra formulación para que nuestro corazón esté bien protegido agarre suficiencia fuerza poder y desde luego bombe la sangre adecuadamente a un ritmo regular correcto llevando pues ¿qué es lo que lleva? Oxígeno, ¿no? nutrientes al mismo tiempo de regreso se trae los desechos orgánicos ¿qué es lo que pasa? si el latido es lento la fuerza que va a propulsar la sangre también se muestra débil pero vamos a tener problemas vamos a estar cansados agotados debilitados en fin nos falta el aire entonces tenemos que atender nuestro corazón desde etapas anticipadas previas ya notamos nosotros pues que empiezan a aparecer los padecimientos que nos están señalando manifestando alertando acerca de que nuestro corazón necesita ser atendido necesita un mantenimiento ¿no? entonces cuando utilizamos nuestras fórmulas y es lo que vamos a hacer el día de hoy ver que plantas ¿no? son para este propósito y de esta manera pues vamos a utilizarlas de manera sabia ¿no? o sea de manera precoz de manera sabia vamos al corte y regresamos bien estamos platicando entonces de cómo atender nuestro corazón ya vimos los enemigos principales ¿no? la grasa la persona pues tiene que enfocarse claramente en esta lucha contra la obesidad haciendo mejoras alimenticias por supuesto es lo correcto y lo adecuado porque uno pues es o se parece a lo que come si es la comida muy abundante muy grasosa pues desde luego voy a ingresar grasa a mi cuerpo y sabemos que eso es un estorbo puede provocar taponamientos émbolos grumos la circulación pues hay que entender es una tubería debe estar limpia desocupada no puede estar obstruida porque si está obstruida entonces la circulación es eficiente si no transita igual va con estorbo va lenta entonces es muy importante también que no haya grasa en las paredes del sistema circulatorio en las paredes de las venas de las arterias porque entonces el diámetro disminuche por donde pasa es más angosto ahí tenemos la presión arterial elevada esa presión que está haciendo igual que nuestros neumáticos ¿no? una presión constante igual si se va adelgazando la pared de los neumáticos llega un momento en que hay una ruptura una isquemia estamos hablando médicamente pues se riega la sangre ¿no? ya no transitó por lo tanto ya no irrigó ya no llevó oxígeno o nutrición a donde iban que quedó suspendido igual si hay un taponamiento la circulación se suspendió igual que en el tránsito ¿no? hay un accidente en la carretera y ¿qué pasa? nos quedamos atorados ¿no? a veces por horas es el caso de lo mismo ¿no? es lo que hacen los gromos lo denso lo semisólido que es la misma grasa con algunos residuos sedimentos pues sí porque el contenido sanguíneo a veces está lleno digamos de basura orgánico metabólica o química entonces se van haciendo bolas entonces pues se van untando en las paredes o bien causan un émbolo ¿no? de ahí la embolia cuando la persona no recibe irrigación porque quedó suspendida y entonces las funciones cerebrales fueron dañadas también se le llama ictus una embolia ¿no? hemos escuchado que deja a la persona con muchas dificultades tarda a veces muchísimo en recuperarse a veces no se logra en cantidad o porcentaje suficiente para reactivarse en la vida entonces desde antes hay que evitar que haya grasa en el organismo que no tenga ninguna función o una utilidad o sea el excedente tampoco hay que exagerar ¿no? pero esto lo sabemos fácilmente ¿no? por nuestro aspecto a veces hay gente delgada ¿no? que le están diagnosticando que tiene colesterol elevado bueno eso tiene que ver con su hígado tenemos que utilizar plantas para que el hígado no esté hiperactivo en ese sentido de producir grasa 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 una irregularidad que hay que corregir necesitamos plantas para eso podemos utilizar plantas hipolipemiantes ¿qué significa esto? plantas que van a disolver a ser delgadita a ser menos densa ¿verdad? la grasa bueno pero hay que sacarla esa función no es suficiente entonces yo tomo una planta hipolipemiente para buscar adelgazar mi grasa hacerla más fluida para que pueda salir más fácil pero ¿qué pasa? si sigo ingresando grasa no estoy logrando nada mi propósito no está cumplido por eso hay que frenar la ingesta de grasas hay que hacer ejercicio hay que tomar calorías porque la grasa pues realmente es energía acumulada que no gastamos nuestra cuenta de ahorros de grasa está saturada pero en este caso pues nos daña entonces tenemos que hacer ejercicio tenemos que comer menos grasa comer más vegetales porque las grasas peores pues son las que llaman saturadas o sea los cebos las mantecas o sea lo de los cerdos bueno también lo de los pollos porque pues también tienen grasa ¿no? son animales no es lo mismo pero de todas maneras habrá que buscar sin grasa ¿no? las grasas vegetales hay que buscar aquellas grasas vegetales que sean prensadas sean frías para que tengan nutrientes pero no causen daño ¿no? entonces utilizamos pues la grasa de olivo el aceite de olivo ¿no? porque es líquido de linaza de aguacate bueno de varias cosas pero siempre buscando que no se refría mucho mejor crudas ¿no? o levemente fritas no es para condimentar pero si hay que evitar las grasas animales hay que utilizar entonces como se llaman carnes magras delgadas ¿no? que no tengan gordo sabemos que la grasa le da un sabor apetecible para el ser humano porque en tiempos primitivos ¿qué pasaba? cazaban un animal pero era ocasional entonces pues la grasa le servía para combatir el frío pues para guardar una reserva pero hoy en día pues se come suficientes veces al día no hay que guardar nada pero es una acción que el cuerpo tiene para reservar entonces no es necesario ¿verdad? eso hay que evitarlo guardar tener reservas porque se van a las venas se van al corazón el corazón engorda las tripas se engordan por ser uno muy obeso muy barrigón muy panzón entonces tenemos que buscar exactamente que si ya estamos viendo nuestro aspecto poco estético vamos a llamarle de esa manera porque nadie es feo ¿verdad? poco estético tenemos que buscar la manera de cambiar la alimentación utilizar las plantas las plantas funcionan bastante bien se los aseguro pero así hay que ayudarle no ingresando más grasa porque pues el corazón se afecta le cuesta trabajo realizar sus funciones o sea se dice tiene mucha carga de trabajo el corazón hay que reducirla y de esta manera vamos a sentir mejor más ágil más fresco más a gusto más activos es el propósito vamos a preguntarle está con nosotros el maestro Robert Martínez con qué planta podemos resolver con qué planta podemos ayudarnos para hacer nuestra fórmula adelante maestro bienvenido lo escuchamos agradezco la invitación y vamos a comenzar con la planta que nos va a dar la solución a todo este tipo de problemas bueno la planta se llama mango mango jaden de esta planta vamos a utilizar las hojas las hojas se emplean en medicina tradicional para atender problemas de las vías respiratorias problemas que son causados por cambios bruscos de temperatura por ejemplo una corriente de aire frío un baño frío acostarse en el suelo caminar con los pies desnudos dormirse con el cabello húmedo todo esto produce mucha frialdad entonces tenemos en el mango en las hojas de mango una ayuda herbolaria extraordinaria para sacar la frialdad del pecho para desalojar la frialdad de los pulmones frialdad que viene acompañada de hormigueo en la espalda y debilidad en el cuerpo los pacientes refieren sentir mucha secreción nasal dolor de cabeza escalos fríos y fiebre las hojas de mango fortalecen las vías respiratorias y disminuyen la acción de los gérmenes en el cuerpo además las hojas de mango alivian la tos tos molesta tos persistente los pacientes refieren sentir una tos que dura varios días una tos que viene acompañada de silbidos que se producen al toser al respirar la persona siente que se le va el resuello siente que le falta el aire las hojas de mango además desaparecen el cansancio del pecho tanto en niños como en personas de edad avanzada las hojas de mango son un excelente recurso herbolario para atender la respiración fatigosa la respiración superficial y la respiración acelerada por otro lado las hojas de mango tienen poderosas propiedades medicinales poderosas propiedades nutritivas que son de gran ayuda para rescatar a la persona que tiene el rostro muy descolorido que tiene el rostro muy desmejorado presenta falta de apetito enflaquecimiento y desgano para trabajar las hojas de mango siempre dan buenos resultados contra el dolor de muelas las hojas de mango se emplean muchos se emplean frecuentemente para lavar la boca y los dientes vigorizan las encías y amacizan muy bien los dientes muy buenas las hojas de mango para la inflamación y la irritación de la mucosa bucal inflamación que viene acompañada de muelas picadas por otra parte las hojas de mango son muy seco muy socorridas muy utilizadas para lavar heridas y llagas heridas que sangran mucho que sangran profusamente que tardan mucho tiempo en cicatrizar aquí las hojas de mango detienen el sangrado y evitan que la herida se infecte que la herida se encone lo pueden utilizar las personas que sufren de la terrible úlcera gástrica la terrible úlcera sangrante aquí las hojas de mango pues primero desinflama tiene un efecto antiinflamatorio poderosísimo además mejora la digestión muy útil para las personas que tienen digestiones lentas digestiones pesadas digestiones perezosas aquí el mango asienta muy bien el estómago hay que aprovechar las hojas de mango hay que aprovecharlas para lavar y purificar los pulmones adelante maestro bien vamos al corte regresamos bien continuamos elaboramos sus fórmulas si usted necesita una con gusto se la hacemos pero si nos ayuda mucho que usted proporcione un correo donde enviarla ahí donde usted nos indica y enviamos su fórmula de manera pronta nuestra fórmula que elaboramos en el transcurso del programa que llamamos fórmula general o fórmula del día la colocamos directamente a nuestra página para que usted pueda disponer de ella incluso pueda reenviar a una persona que no tenga que puede ser un pariente un conocido un familiar o bien puede adquirir la fórmula en la tienda en línea para usted o para los suyos para que le llegue directamente a las puertas de su hogar el envío no cuesta es gratuito podemos aprovechar este beneficio de que el envío es gratis para adquirir la fórmula y nos llegue pronto y empezar el tratamiento de forma inmediata también puede comunicarse a través de las plataformas de twitter y facebook para comunicarse por twitter es arroba la voz guión bajo del ángel repito arroba la voz guión bajo del ángel para facebook es el ángel de tu salud méxico si esos son nuestros medios para comunicarnos sugerencias fórmulas temas también ustedes marcan los temas que vamos seleccionando cada día para que ustedes los escuchen como atenderlos con plantas con suplementos la descripción pues del padecimiento consecuencias entonces pues se aceptan sugerencias por supuesto siempre las hemos aceptado participe activamente y verá que el tema que ustedes se escuchar pronto lo tendremos listo para que lo escuche bien vamos ahora a mencionar a nuestros patrocinadores centro de asesoría volaria en Pachuca Hidalgo calle vuelva rojo gómez número 111 colonia de cuesco primer piso a cuadro y media del terminal de autobuses frente a los mismos semáforos frente a la gasolinera teléfono para más informes 771 719 9790 771 719 9790 NKTPEC el nuevo establecimiento la nueva ubicación la nueva dirección es ahora avenida vía Morelos número 46 avenida vía Morelos número 46 en San Cristóbal de Catepec frente al laboratorio Salud Digna y el Mexibus estación San Cristóbal el teléfono para más informes es el 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 la atención es de lunes a sábado de 9.30 de la mañana a 6.30 de la tarde NKTPEC nueva dirección bien continuamos tienda de reciente apertura Ciudad de México en el centro histórico en la calle 5 de Febrero número 48 casi esquina Cormesones cerca de la farmacia París a una cuadra el teléfono lo anotamos para más informes 55 51 62 51 21 55 51 62 51 21 tienda en Etzahualcóyot entonces en el Estado de México Etzahualcóyot Avenida Adolfo López Mateo número 379 primer piso local 3 colonia Evolución a cuadra y media de la clarita del Coyote con dirección del Mexibus junto a la lavandería Aquamartic teléfono anotamos 55 17 10 54 75 55 17 10 54 75 la atención es de lunes a sábado de 9 a 7 en Zumpango en Zumpango en Estado de México también tienda autorizada en Plaza Juana número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Minna y José María Morelos desde el Palacio Municipal cruzando el parque junto a la parroquia de la Purísima Concepción anotemos el número telefónico para más informes 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 esto es en Zumpango en la Ciudad de México en la Merced en Circunvalación les doy la dirección Avenida Anillo de Circunvalación número 1016 letra A Colonia Merced Valbuena entre Juan Cuamachi y Adolfo Gurrión a cuadra y media de la estación del metro Estación Merced anotamos el teléfono para informes 55 55 52 08 97 55 55 52 08 97 esos son los teléfonos de nuestros patrocinadores bueno hay que elaborar nuestra fórmula ahora pues es básicamente para padecimientos cardíacos buscamos la prevención anticiparnos fortalecer bien circulación y corazón para evitar o para atender enfermedades cardíacas que pueden ser arritmias ¿no? cuando hay irregularidades en el ritmo cardíaco cuando hay arteriopatía coronaria lo que es aterosclerosis cuando hay insuficiencia cardíaca eso es cuando el corazón no bombea tanto como debería eso provoca una inflamación y también provoca la falta de aire en quienes padecen esta afección hay afecciones también cardíacas congénitas que de pronto aparecen en la etapa adulta hay miocardiopatías cuando el corazón pues crece se vuelve más grueso más rígido de lo normal entonces no bombea sangre adecuadamente o también cuando hay pericarditis es cuando el revestimiento que emula el corazón está inflamado quizás a consecuencia de alguna infección o que hay que atender bueno vamos a elaborar nuestra fórmula entonces empezamos con las plantas hojas de mango jaden ginseng de alaska hojas de guanábana valeriana amarilla castaña al bravo sésamo menciono de nuevo mango jaden que es la hoja ¿verdad? hoja de mango jaden ginseng de alaska guanábana hoja valeriana amarilla castaña al bravo sésamo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso cápsulas gaba con betacaroteno goji ornitina con picolinato de cromo isoleucina con jantiax voy a mencionar otra vez gaba con betacaroteno goji ornitina con picolinato de cromo voy a repetirla ornitina con picolinato de cromo la cuarta isoleucina con jantiax de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una se toman antes de cada alimento ahora el suplemento adicional del día para coayuvar con la formulación de hoy o bien se puede tomar de manera independiente se puede tomar solo para fortalecer el sistema inmune via respiratorias para también proteger despejar ayudar a tonificar el sistema cardiovascular elixir que contiene orégano jengibre hierbabuán y romero está bien fortalecido elixir que contiene orégano jengibre hierbabuán y romero se toma un vasito de ficador en la mañana y un vasito de ficador antes de acostarse a levantarse y antes de acostarse a la clave del elixir que contiene orégano jengibre hierbabuán y romero la clave es 1826 no se le olvide 1826 y se toma un vasito de ficador al levantarse y otro vasito de ficador antes de acostarse diariamente es la fórmula completa bien ahora vamos al cuarto y regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría a las personas que nos llaman vía telefónica así es de que iniciamos buenos días ¿con quién hablo? con María Elena bien adelante María Elena te escucho mire doctor yo padezco mucho la colitis y la gastritis pero ya tengo sí como unos cuatro meses que estoy padeciendo como o sea como que me duele debajo de la costilla del lado derecho tengo la lengua blanca ¿qué más? en la mitad de la lengua desde donde termina tengo como una partidita y a veces como que siento como ardor en la lengua de esto ya tengo tiempo he ido con doctores pues no más no entonces ¿qué más? pues a veces me duele este lado o al lado izquierdo siento como ya como piquete hacia abajo del estómago o lo que es abajo del ombligo y pues eso sí me da pendiente porque también lo operaron de los ojos y pues a veces veo todavía medio borrosito pues yo siento yo siento que estoy como en mi menopausia porque siento mucha ansiedad desesperación y angustia y así muchos nervios este a veces sí ¿qué más? me duelen mis piernas pero así como ansiedad traigo como ansiedad hay muchos nervios tengo mucho insomnio y luego se me está cayendo mucho el pelo y más del del pp así como que se me está cayendo demasiado este a veces en la así en la punta de la nariz siento como si me la apachurrada en la pura punta así pero en ratitos así como que así como que se tapara nada más doctor ¿qué más? nada más bueno ¿qué edad tienes? 58 ¿cuánto pesas? 50 kilos 50 ¿y tu estatura? eso como 1.53 1.52 bueno hay que hacer el tratamiento vamos anotando que vamos a ocupar si estamos bien utilizamos té verde gorongoro contra hierba palo santo también utilizamos retamón bretónica bien menciono de nuevo té verde gorongoro contra hierba palo santo retamón retamón bretónica mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento cápsulas utilizamos lo siguiente levadura de cerveza serpentaria serpentaria manungay arcilla gris menciono otra vez levadura de cerveza serpentaria manungay arcilla gris de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me gusta atenderte bien atendemos a la siguiente persona buenos días con quien hablo francisca bien adelante te escucho francisca mire doctor yo peso 76 kilos y mido uno cincuenta y cinco mire si tu peso si ese es mi mi peso y lo que mido yo mire le hablo ah bueno tu edad ajá uno cincuenta y cinco y mido uno cincuenta y cinco y peso uno sesenta y seis mire doctor es que yo tengo mi presión siempre alta la traigo alta traigo mi presión alta si adelante te escucho ah traigo mi presión alta tengo rimia en el corazón así no se como se dice siento pesado el corazón y casi como que si me estuviera trabajando un poquito más y siento la cabeza pesada siento la vista la vista empañada tengo como que me como que tengo los ojos por dentro frío me siento mucho frío siento no duermo no duermo bien en la noche se me ve el sueño este ansiedad tengo nervios tengo coraje de la nada me enojo la boca amarga luego se me se me cita veces y tengo se me entraba mucho el estómago y tengo demasiados gases porque sabe que tengo gastritis psicolitis nerviosos y me duelen mucho las rodillas este y siempre tengo pues así mi corazón siento lo que me suban hasta las manos siento como pesado los brazos así como tomo tensos así lo siento doctor sí qué más pues sería todo doctor ah doctor se me olvidaba también tengo ardor tengo ardor al orinar tengo ardor al orinar vamos a hacer la fórmula con muchísimo gusto bueno entonces sería lo siguiente utilizamos Teotomy Barayma Bardana Carape Mercadela Milenrama bueno menciono entonces Teotomy Marayma Bardana Carape Mercadela Milenrama mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor entonces vamos a tomarlo antes de cada alimento cápsulas calcio de coral fosilizado valina con magnesio aceite de salmón EPA con vitamina E menciono otra vez calcio de coral fosilizado valina con magnesio aceite de salmón EPA con vitamina E bien de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento bien pues ya platicamos entonces muy importante el ejercicio se necesita mantenerse en movimiento hay que nadar bailar caminar bueno hay ejercicios propios para cada edad pero sin embargo hay unos que nunca pasan de moda incluso hay gente que pues pretexta que no podía ir al gimnasio no tiene tiempo no tiene economía bueno incluso saltar la cuerda es un ejercicio completísimo se puede hacer cuando la persona dice no tengo recursos no tengo tiempo no tengo bueno lo que sea aunque sea una cuerda hay que saltar la cuerda como cuando era un infante funcionaba bastante bien eran la manera en que nuestros padres nos mantenían activos a través de juegos que nos pasaban en movimiento hoy pues no nada más se mueven los dedos se lastima la vista y demás pero bueno podemos también inculcar algún tipo de movimiento de deporte de ejercicio a los menores para que vayan haciendo el buen hábito verdad porque el movimiento siempre a cualquier edad por eso trabajo muchas personas los mantienen muy activos cuando dejan de trabajar pues si se bajan se dan el bajón porque siempre hace falta el movimiento la actividad mental también hay que estar siempre leyendo libros escuchando música haciendo planes bueno hay tantas cosas que hacer todavía verdad necesitamos conservar mucho la salud y con las plantas es una manera muy bondadosa de lograrlo ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Rubén muchas gracias por tu participación gracias profesor me despido con la frase de Tales de Mileto la belleza no brota de un cuerpo hermoso sino de las bellas acciones hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación gracias por su atención